Hay muchos rumores de que el tío Howdy va a regresar hoy en Monday Night Raw, 17 de junio del año 2024. Mucha gente quiere ver al tío Howdy en acción, quieren ver que Alexa Bliss esté con el tío Howdy y muchas personas están cansadas de esperar por el tío Howdy. Como todo el mundo sabe, el tío Howdy es uno de los luchadores creado por Bray Wyatt donde todo el mundo sabe que Bo Dallas está detrás de la máscara del tío Howdy, el onco Howdy. Bueno mi gente, la espera aparentemente ha llegado a su final porque según reportan muchas páginas de lucha libres y rumores en el internet, el tío Howdy va a hacer su comeback esta noche en Monday Night Raw. Y si no lo hace hoy, la pregunta del millón, ¿hasta cuándo Triple H? ¿Hasta cuándo vas a aguantar el personaje del onco Howdy? Damas y caballeros, mi nombre es Sergio Latino, perdón tu like, activa la campana, suscríbete. Hoy la pre-oficial de Monday Night Raw, David Priest, acaba de destruir a Drew McIntyre el pasado sábado en Clash de Caso. Y ahora Drew McIntyre va en búsqueda de su próximo oponente para Money in the Bank desde Canadá. Mi nombre es Sergio Latino, perdón tu like, activa la campana. Un momento histórico señores, Money in the Bank desde Canadá. Ya gente como Jay Uso ha aclarado y ha declarado que quiere estar en el Money in the Bank 2024 y ganarlo. Gente como Lucky Kaiser también han declarado que quieren ganar el Money in the Bank. Señores, esto va a estar muy interesante. Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Mi nombre es Ello Latino, the best wrestler in the world. No olvides suscribirte señores, activar la campana. ¿Y qué opinas tú señores de lo que estamos hablando aquí señores? Un momento muy interesante señores hoy en día, un momento muy espectacular. Hablando de lucha libre, damas y caballeros. Hablando de lo que está pasando hoy en Monday Night Raw. Una noche picante, una noche extraordinaria. No olvides de prender tu like señores. Estamos aquí señores hablando de lo que viene para Monday Night Raw. Y creo que la historia va a continuar. Damien Priest vs Gunther, Cody Rose. Le van a buscar su oponente para Money in the Bank. Pero antes de Money in the Bank, bueno para Money in the Bank, Cody Roy va a buscar su oponente. Damien Priest ha que buscar su oponente para Money in the Bank. Creo que la historia va en buenos caminos. Yo sé que mucha gente estuvieron muy decepcionadas con el resultado que nos dio Triple H. Mucha gente no quería, no quiso ver resultados que nos dio Triple H en clase de caso. Y yo comprendo y entiendo el disgusto de muchos fanáticos. Señores, confiemos en la historia a largo plazo. Creo que algo que tiene Triple H señores, que le gusta la historia a largo plazo. Triple H le gusta crear estas historias que intriga al fanático, empuera al fanático para más. Y que abra los ojos del fanático a largo plazo. Esa es la palabra principal. A largo plazo. Nada a corto plazo. A largo plazo. Prende tu like, a ti la campana. Chao pescado. Otro dato, damas y caballeros. La WWE busca establecer alianzas o acuerdos con empresas en México y Puerto Rico. La intención es crear asociaciones similares con las que están haciendo con TNA, la empresa NOA y Margie Gold. A través de Lucha Libre Online. Este dato lo subió Lucha Libre Online y lo subió también la gente de Wrestle Boats. Básicamente, este dato abre las posibilidades de que WWE, señores, pueda trabajar con otras empresas mundiales. Que no tenga que ser solamente empresas en Estados Unidos. Puede ser que sea, como ya está pasando, TNA. Esto puede abrir, posiblemente, AAA en México. Puede que tenga una asociación con la WWE. Además, otra empresa puede ser como allá en Chile, tal vez. O en Puerto Rico, que hay una empresa de lucha libre muy popular en Puerto Rico. Creo que se está abriendo el mundo, se está abriendo el espacio para lo que es WWE, para lo que es el mundo de la lucha libre en español. Si la WWE sabe que hay potencial de que ellos puedan brindar un producto más grande. Y no solamente eso, WWE pueda vendernos o darnos más acción con diferentes superestrellas. Probablemente la WWE lo va a hacer. ¿Por qué no? Hay que aprovechar el talento.